¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de FNAF 7 Remake. Estamos, bueno, que nos hemos tenido que tirar del tren y ahora estamos mirando a ver si encontramos el camino a nuestro siguiente rector. A este sí que hay que analizarlo, no sé cómo lo verás. Me han envenenado. Vamos a empezar por el análisis al Toximantis. Debilidades a hielo, vamos a intentar aprovecharla. No sé si eso me desbloquea una de las cosas que quiero hacer. Sí, el informe de combate. Qué pena, si es que no me dan tiempo a nada. Cómo mola ese bicho pegado en la pared. Vale, no hay cajitas que coger ni nada. Esta música de combate que se han inventado aquí me parece bastante genérica y es lo que me pasa. Las músicas nuevas del juego, pues meh. Están, porque tiene que estar, pero meh. No les ha quedado mal el efecto de cómo quitar eso. Y esto explica que haya monstruos tan raros por aquí, por lo del Mako y tal. Y son técnicos que lo están intentando solucionar. Joder, está muy bien hecho el world building de esto. Ya me han... Ostia, me han hecho polvo ya. Pues vamos a empezar por... Curarte a ti mismo, que te las estás llevando todas. No me apetece manejar a Barret, es que tijas la puta hostia. Y los demás son una puta mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No sé por dónde tengo que ir. Por aquí. Ya te estoy dando triángulo, tío Venga ¿Qué es aquello? Vale, Toximantis reina Vale, eh Tengo ahora mismo análisis Pero ¿por qué no funciona a todos el análisis? No lo entiendo Tengo las dos barras de BTC llenas ¿No hay un análisis a la derecha? Pues no lo sé Ah, pero sí que me los ha hecho a todos, ¿no? Yo digo a una que es la principal, ¿no? La que quiero, también tiene debilidad de hielo Pero puedo cambiar de uno a otro Vale, vale, sí, sí que está funcionando 5000 de vida Bueno, pues nada Tengo a todos súper mal, ¿no? Vale, no pasa nada Creo que me ha puesto un poquito lento, además Inmovilizado del todo Vale, vamos a ver Tú tira Tu disparo Igneo Venga, vente aquí Oh, me van a dejar usar invocaciones Mola Y tira hielo Que es lo más útil contra este bicho Luego Cloud Espérate que tenemos un par de gente un poquito malos Cloud, por favor Échate una cura plus A ti mismo Vale, varias cosas Tifa invoca a Chocobito Y por favor Podría haber invocado a Ifrit, pero bueno Cloud Por favor Pura plus No tengo PM suficiente Pues sí que está muy bueno O sea, Tifa que está muy malita Y ahora con Barret Bueno, vamos a ver Cómo queda la cosa Hielo de Chocobito, por favor Bueno, pero porque te vas a por un cono como objetivo Yo no entiendo nada Vale, vamos a ver Habilidades de invocación Hielo de Chocobito Y Barret, por favor Usa un poquito de tu magia Para curar a Tifa Que no podemos estar toliada Ankin con el Chocobito Hielo de Chocobito Bueno, se va a acabar ya Vemos a ver la que pega el Chocobito Y ya está Fulgor Chocobil No sé si siempre se va con la misma Bueno, pues no se la ha cargado Pero tenemos unas cuantas habilidades Tu taconazo Tu tira carga perforante Y tu tira disparo ¿Qué materia me ha subido? Primeros auxilios Vale Ahora te autocurarás más veces Es que mola mucho En teoría mi objetivo está para el otro lado Pero claro Vamos a ver Tres colas de Fenix Mola La verdad es que El escenario es tan lineal Que da un poco de pena Que da un poco de pena Tener que Que seguir un perrito Si es lineal Tampoco tendría otro sitio por el que ir Vale, mira, ves Ahora tenemos este Y este marcado Me falta este Usa habilidades personales Contra enemigos vulnerables Y carga 10 cementos de barra De BTC No sé Pero aquí me van a dar Material de carga Y material Y materia eólica Mola Mola, mola, mola ¿Qué me va a hacer yo? A curar un poco a la gente Desde aquí yo creo que puedo Vamos a usar tu cura No puedo usar los Ah, no Coño, que tengo aquí el menú Igual que siempre Cura a todos No, tú no Tú Cura ahora a Cloud Y tú Cura ahora A Tifa Y vuelve a curar a Barret Que Barret tiene muchísima vida Tiene 2000 de vida Vale, vamos a tirar así por ahora Aunque Cloud La verdad es que también Se le podría curar un poquito más Mira, nos lo ponen explícito Pero si te fijabas Lo podías haber visto Guardia incendiario ¿Cómo te llegaste aquí? No es 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 Vale Me interesa Guardia incendiario Pero esto no es Tiene debilidad a fuego El propio Guardia incendiario No me esperaba eso Pero tiene fuego No es Cloud Pero no es Hostia que estoy fatal de vida Vamos a ver qué hago Porque los demás Tampoco tiene Vale Barret tiene Barret tiene Bueno, Cloud también Cúrate a Tifa Pero Ah, que ya hemos pasado El combate Bueno Y el PM que recupero Es siempre para Cloud O para quién va Ese PM que recupero Gracias a una skill La de Mac Mira, aquí hay más Ahora, por ejemplo Vale Tengo 14 Y debía estar con 0 Porque tenía muy poco Tenía 5 así Y he gastado 4 en una magia No sé si se han pasado Con la vibración del tren Madre mía Como habéis visto Que un tren Por pasar al lado Vibre Todo el puto suelo Tan exagerado ¿Se puede abrir esta puerta? Vale Es que Si, coge Vete siguiendo al perrito Como que hubiera Muchos más sitios A los que ir Ah, fíjate Cómo está esto Que aquí habéis visto Ah, bueno Tenemos el mapa Para saber a dónde Llegamos Un enemigo Es un enemigo Es un enemigo Que repara Sua Con la vida Con la vida ¡No podemos destruirlos! ¡No podemos destruirlo! 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 Pero señor... Si es así, solo puedo decir que ustedes y sus hombres no quieren servir a sus posiciones actuales. ¿Es correcto? ¿El prototipo? Estará hablando del rompeaire, supongo. ¡Un otro día! ¡Un otra victoria! ¿Cómo lo hago? Una medalla de Moguri. Hacía muchísimo que no conseguíamos una. Venga, vamos a seguir. ¿Y ahora por qué camino es? El perrito es para acá, vale. O sea, sabemos que es la de abajo, pero quiero ver entonces hasta dónde me dejan ir. Sí, sí, yo sé a dónde voy, pero... Ya. No me dejan. Vale. Lo bueno es que lo intentan un poco menos disimulado que el pared de ya no te dejo más primero. para hacerte ver, pero claro. Eso hace el juego mucho más lineal, porque en cuanto te separas un poquito como para intentar explorar, enseguida te están diciendo que no, vete por otro camino. En plan, no te salgas de lo lineal. No sé qué les hubiera importado dejar por aquí un par de pasillos más con un cofre a fondo para explorar y dejarme a mi contento como explorador. y... y ya que... parecería menos lineal toda esta zona de exploración. ¿Habla con Barret? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? La seguridad es mucho más más de lo que yo pensaba. Si quieren estar entre nosotros y el barrio, sea suele ser suele. Pues venga. Lo que hay que hablar es... venga, vamos a pegarnos. Un lanzamisiles. Mola. Vamos a analizar todo. A rayo, vale. Está bastante bien hecho Es lanzar misiles para lo que venimos viendo Piro, ay no, no quería la tuya Entonces, ¿quién tiene rayo? Entonces, esto creo que lo tengo puesto Al revés en los juegos Vale, vamos a ver Cloud entonces lo que va a hacer es Empezar a curar Por ejemplo A Cloud Luego Barret Entonces sí que va a usar Electro Contra el lanzamase Y Cloud va a volver a curarse Aunque no sé si me dará para un cura plus Pues ya sabes Hostia, que me han matado a Cloud Vale Un segundo, Tifa Tiene Lazaro Pero me habrá vuelto con poco a vida, ¿no? Cloud Bueno, no está mal Pero ahora está bastante malito Barret Pero no tengo Vale, vale A ver Cloud Cura plus Cura plus Por favor, no te llega Me cago en la leche A Barret Que está en las últimas Pero es que nos tenemos que curar todos Hace muchísimo que no guardo Como me maten a todos La liamos pardísima Vamos a ver Cura a Cloud Y Ahora Cloud Ya no tienes para curar No Pues objetos Ultra poción A Tifa Ahora Hostia Están las últimísimas Cloud Déjame irme por ahí Un ratito Llegada alguno Algo Por favor Vale Pues nada Hostia Es que estamos todos muy mal Vale Vamos a ver Lo primero es lo primero Hay que curar a Tifa Entonces vamos a usar El Elixir me lo voy a guardar para Cloud Así recupera la No sé si el Elixir me hubiera Resucitado Vale Ahora Ah Tiene autocura ella Pero ha gastado su Esta Vale Vale Es que hay que ir pegando Es más efectivo Vale Ahora No Tú El hechizo De Lázaro A Cloud Uf Qué mal Qué mal Qué mal Uf No Mierda Pues es que me queda uno solo Tienes que hacer todo tú Un parre No 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 Vamos a ver Qué hacemos Pensemos Una cola de Fénix A Tifa Que es la que puede usar Lafa Ahora Que hacemos Usamos el límite Me quedan 89 de vida Pero si me quito a un puto guardia incendiario del medio lo mismo tengo menos problemas Me ha matado Me han matado a todos Uf Qué mal A ver dónde está el último punto Desde antes Es verdad Si es desde antes del combate Justo vale Pues este combate no se me ha dado bien Y este sí que ha tenido problemas de agobiarme De con todos a la vez y tal De no estar llevando bien la situación Es distinto De la otra vez que me mataron por un despiste Por no estar mirando la vida Ahora estaba bastante atento Pero aún así Una vez que entro en crisis De me superan por mucho No sé qué hacer Intento que no me alcancen Pero es que si no te alcanzan Tu ritmo sube muy lento Y no puedes curarte bastante rápido y tal Hay que tener Vale Venga Molaría poder marcar un objetivo Y que todos se centrasen en el mismo Pero bueno Vale Espera que cargo otra Y ahora Vale Vamos a empezar a usar Cloud por favor A las curas ya Porque no quiero tener sorpresas otra vez No al mismo Al mismo Al mismo siempre No te despistes Que no te despistes Joder Hostia con el no te despistes Espérate Vale 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 Cloud Por favor Cúrate a ti mismo Y cambiamos a Tifa No Sí No Con Tifa está vale Vale Tengo las dos barras con Tifa Puedo usar Nada Usa Taconazos Vale He usado las que no quería Vale Céntrate Barret por favor Que tienes dos barras ahora Cúrame a Tifa Pero a ver ¿Por qué no nos centramos? Tengo a este Bueno No, 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 no A ver Cloud Mira Aunque sea con un objeto Tira una otra porción A Tifa ahora mismo Y Barret Echa una Échate una cura A ti mismo Y empieza a usar electros Con estos lanzanes Y les hay que quitárselos De encima Hombre Mierda Bueno Tú también tienes Cura Cúrate a ti misma No una dos veces Sino dos Vale Realmente me interesaría Cargar más La barra A Barret Échale una cura A Cloud Aunque Barret Este en amarillo Mira Me voy a poner a manejar A Barret Vale Y ahora con Barret Voy a empezar a echar electros A ver si me cargo Los putos lanzamisiles Es que esto es otra cosa Que sí Venga Uno menos A ver Alguna vida Que me despista un poquito De todas maneras Cloud Ahora tiene cuatro De magia Entonces puede echar Una curita A Tifa Barret parece que está muy mal Pero es porque tiene mucha vida máxima Oh si tengo esto Venga hombre Tira un electro aquí A lanzamisiles Venga y ahora ya sí Con uno solo Vale ¿Ves? Ahora se ha dado muy bien Ahora se ha dado muy bien Pero antes Cuando entras en En la esta Me han matado uno Lo tengo que reivindicar Tienes que estar muy muy atento A los turnos A curarte mucho O a conseguir eliminar a uno Pero me resulta muy difícil Que el grupo se centre en uno En el combate por turnos Del juego original Me resulta muy fácil En todos atacada a este Porque lo elijo yo muy fácil En todos los turnos Atacada a este Y acabamos pronto con esto Y vamos reduciendo el número Y vamos reduciendo la gente Que nos puede atacar ¿No? Pero aquí no veía manera Y tenía los cuatro todo el rato Y no había manera De quitarmelos encima Joder Por suerte morir no es muy así Volves a iniciar el combate Y ya está No es como si tuviera No sé qué iba a decir Ahora hago el combate Pero bueno El tema es ese Que cuando no Cuando no se da bien No se da bien Y ahí ya una vez Que estoy fatal Me resulta muy difícil Recuperar el combate Pero bueno Vamos aprendiendo Llevo dos game overs En... ¿Cuánto llevo de partida? Nueve horas Aquí parece... Oh Hay una canción Que me podré llevar Supongo Ah es que en algunas De estas hay canciones Y hay veces que ni entro A mirar que tienen La canción de Stamp Le han hecho una canción Vale ¿Qué hago? Tengo estas baratitas Compra... ¿Por qué no me... Ah porque solo tiene uno Vale Otra opción Tiene varias ¿No? Vale Pero tiene de todo Este sitio ¿No? Joder Aro de hierro Pulseras astrales Por ahora con eso Vamos bien Vale Te las ponen con una estrella Como si alguien... ¿Alguien me las venderá ya Cargadas de estrellas? ¿Qué materia me das aquí? Eléctrica Es que me iban a dar de todo Las voy a tener súper repetidas Pero bueno Oye espera Mierda La hemos liado Quería haber descansado Allí Oye Esta vez no le he hecho El análisis A las torretas Mierda Me he equivocado En eso ¿Ahora qué hay? Centinelas de élite De esto Lo estoy ya más que visto Pero bueno Por si acaso En contra de estos Podremos Me parecen muy así A ver si ahora me dejan Volver para atrás Es que como no Me la lían muchísimo Menos mal Es que no me he dado cuenta Que aquí puedo descansar Me lo pone como una cama Pero en realidad Sentarme en este banco ¿Verdad? Esto es un poco Tontorrón Lo de Pongo un banco En cualquier sitio Y recuperas del todo Sentando solo a uno De los personajes Se recuperan los tres Es como muy tontorrón Pero bueno Hay cosas que las apañan Mejor Esto me recuerda un poco A la misión 13 De Final Fantasy XV Donde era un sitio También muy lineal Pero pasabas por habitaciones Que había camas Y de hecho Este recorrido Es cierto Parecido A lo de Final Fantasy XV Mira Interacciones Está predefinido Por donde se va a cortar Pero bueno Hace un cambio raro En la iluminación Mira Fijaos En esa iluminación De los reflejillos Al cambiar la postura Y tal Como que le desaparecen Cosas Como que se lo tiene que pensar De que parte de la imagen Puedes reaprovechar Para el No se Por donde quiero ir Ah si es que por aquí No se Es que hay una verja Un poquito móvil No podemos bajar bien Vale Pues nada Venga Vale El perro dice Que para allá ¿De serio? Pero primero Quiero mirar Todo Menos mal Que al final Hemos vuelto Para sentarnos Espero que no se tarde Mucho Porque no tengo tiempo Ahora Ya llevamos mucho tiempo De capítulo Pero bueno Pero este Esto no será el rompe aire ¿No? Mega cañón guardián Vale Vamos a ver Lo primero a analizar Me imagino Vale A rayos Era evidente Resistencia media Infligirle una fractura Y una fractura Llena muy rápidamente Su barra de vulnerabilidad Se trata de un modelo Anticuado Que data de la guerra Contra Butai Se conserva en una Armación de túnel espiral Con censa Su falta de agilidad Con su alta defensa Y gran potencia De fuego Vale Voy a cambiar A barre Porque es el que más Me compensa Porque Con él Podemos hacer esto Intentamos romperle Una pata Vamos a topear Por una pata Tifa Taconazo A la misma pata Todos Por favor Todos tenemos habilidades ¿No? Pues todos Por favor A la misma pata Fractura Vale Hay una pata menos Ahora Perfecto Le voy a ir dejando Sin patas Porque supongo Que será más fácil Hostia Espera Perfecto Vale Ahora Lo primero No 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 Hay que aprovechar Esto Electro Al generador Vale Y todos Todos al generador Entonces Carga perforante Ahora hay Cacuiones aturdidores Espera Que no hemos acabado Pero vamos a tener invocación Y ahora ha hecho Ifrit Como Vamos Bueno Aunque con Chocobito Puedo tirar rayos Todo el rato Pero bueno Sin gastar magia Bueno Ya veremos Lo primero Carga perforante A la pata derecha No Quiero cambiar de objetivo Ahora si Venga Vamos a hacer una cosa Tifa Mete matándote A los cañones aturdidores De los cojones Que nos han metido Aturdidas mayores Vale Tengo para invocar ¿Verdad? Tira Ifrit Hombre Empieza Hay que curar a Cloud Al que baja de 1000 puntos Hay que curarlo Entonces Barret tiene para mandarle a hacer otra Oh Estás con dos En aria Me compensa Vale Ahora Es en aria Entonces bueno Vamos a ir dándole Es que quería poder curar a A Barret Oye una cosa Me voy a quitar de No A ver ¿Dónde están? Estos bichos Anda Quítatelos de encima Oye Pero que ahí alguien Le vaya diciendo A A este bicho Que siga atacando Y el de Tifa También Si trae que me los cargo Vale Le puedo Con Barret No Con Barret Decirle a este bicho Joder Ni pa una pata Poco está haciendo Poco daño Le está haciendo Me paraliza esa mierda Vale Vale Vamos bien en teoría Pero vamos a aprovechar un poquito a Barret No, todavía no tiene Pues nada Vamos a hacer esa Siguiente fase de combate Siguiente fase de combate Vamos a seguir Dañándole las patas A mi Vale Las autocuras Un segundo Que Bueno Déjame con Cloud Con Tifa Bueno Pues con Tifa Da igual ¿A dónde me alejo? Si es todo vía Ah No estar justo ahí en medio Vale Ellos lo hacen solo Puedo electrificar las vías ¿Me ha curado? No, no, no Pero Madre mía Madre mía Madre mía Tengo el límite Pero aprovecha Primero Me voy a echar una cura plus Y luego hablamos Vale Ahora ya sí Echárselo al gordo Vamos Ahora sí Volvemos a por las patas A por las patas pequeñitas Que tienen que estar a puntito A ver Espera Enséñame la Enséñame dónde tienes No da igual Venga Usad lo que tengáis Sobre todo Barret tool Utiliza ahora mismo Electro Blindaje frontal Pues blindaje frontal No da igual No da igual Hay que curar a Tifa Vale Tú Echa un electro Al blindaje frontal Y Cloud Echa una cura Plus A Tifa Vaya hostia Que nos hemos llevado Vale Tifa Echa una cura Vale Nos toca lo de las vías Ah mira Nos vemos Comida antes de eso O la fractura A la fractura De la patata El punto débil Lo hemos encontrado Pero nos echa al generador, ¿no? Ya está. Barre nivel 15, unas nudillas metálicas, nudilleras, o sea, norma para ti. Esto no va a hacer. Sir, Analytex reporta que la ciencia se cayó, después de una anomalía registrarse durante el teste. ¿Es una anomalía? ¿O una excusa por su falta de preparación de preparación correcta? No, señor. Todos los módulos fueron confirmados completamente operacionales. Es más probable, según las circunstancias, que los sensores fueron desplazados. ¿Es así? No es así. Todos los sensores en sección E son... inoperable. El presidente. Sí, sí. Todo está bien, señor. Incluso mejor. Hay un desarrollo. Sí. Entendido, señor. Un investigador, señor. We know exactly where they were headed. If the armor is in tact- Then you'd best to determine the nature of this anomaly soon. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedes lidiar con nuestros intruders? Personalmente. Ah, sí, señor. No te preocupes. Yo me traté más de que me falle. Así que no me discapó. Lo de que los malos se rían así todo el rato Porque si ya están poco tópicos No, va a ser que no Va a ser que no, que bastante hemos tenido Lo único que quiero es mirar Cómo es el arma nueva De Tifa Tiene dos materias en lugar de tres Pero me bajan todo prácticamente Pero claro, es que los tengo en menos Realmente me sube el ataque Pero me baja el ataque mágico, la defensa Bueno, no me baja mucho los stats Pero a lo mejor es por subirlo de nivel Este es muy mítico Pero bueno, hay que irlos cambiando Es que, uff, y empieza con 35 PAs ¿Sabes? Sí, sí Me ha quitado justo la que me hubiera quitado Aunque era Lázaro la que me ha quitado No, espérate, que a lo mejor no Es la que me hubiera quitado Sí, quítate la puta suerte Y ponte aquí Resucitadora Ya la tienes Curación resucitadora La tenía activa en el otro guante Y solo un segundito Vamos a hacer lo de las mejoras de arma Porque esta tiene muchísimo Y me interesa Me sale hasta el nivel 3 Ya, pues es que lo que me interesa Es ver Si encontramos Ataque con salto Ardiz, ¿qué es? A atacar por la espalda Ya, no, no estoy consiguiendo eso Mejora de las ranuras Ya está Eso es lo que quería Eso es lo que quería Ahora ya en orden Es que todo lo demás me... Bueno, pues guay Tener los mejores stats posibles Y... Lo que tú quieras Pero ya me da un poco igual ¿Serviría para completar un núcle? Pues ya está, ¿no? Entonces estas son de 6 Y estas son de 8 Vale Sé que luego tengo ahí Alguna más para gastar Con Barret Incluso con Cloud y tal Que todavía tendrá alguna de 6 Pero no Lo que pasa es que Voy a mirar si me ha puesto una materia No, no me la ha puesto Te la pongo, te la pongo Aquí Es... Tenemos puesta la de la suerte, ¿verdad? Vale Ah, ahora ya tiene nivel 2 Y me puede hacer 10 autocuras Por... Pues es que esa autocura Ayuda bastante Y nada, vamos a guardar De manera manual Pero hasta que llega este capítulo Que me he enrollado un poco El monstruo este ha estado chulo La pelea Que han sido 10 minutillos 12, 15 Y bueno Está guay Que nos hayan puesto uno en el camino Porque saben que vamos a ir por aquí Porque están como preparados Lo que pasa es que Aquí parecía que era como Los tenemos que matar Pero a mí me da la impresión De que me quieren dejar pasar Como en el primer reactor Pero no estoy seguro En el primer reactor Desde luego era muy claro Que nos habían dejado pasar Y huir y de todo Y al final se lo habían cargado ellos Pero a lo mismo Ahora ya tienen lo que querían Que hayamos destruido uno en teoría Y que seamos los malos Tienen suficiente No lo sé Pero lo averiguaremos En próximos capítulos De Final Fantasy VII Remake Nos vemos en Mind the Gameplays Hasta pronto Cuidado Y salgo más De un reactor ¡Suscríbete al canal!